Una de las grandes escritoras españolas y con más obras en escena Voy a escribir una obra de teatro, la última Paloma Pedrero, escribe en 1997 Yo cuando escribo me arrastro como una boba En el túnel, un pájaro Obra ganadora del premio de la Unión de Artistas y Escritores Cubanos No canta victoria caballero, el destino es implacable con los imbéciles También con nosotros, no se preocupe Ambrosía, busca a su hermano menor, del cual separan en su niñez Es la figura humilde que da paz y amor a un reencuentro sobresaltado Un animador, en busca de éxito, logra la conexión Un reencuentro que no resulta ser una buena idea Una enfermera comprensiva y enamorada del genio creador de su paciente ¿Entonces ha dado una comedia? Nunca, mi última obra tiene que gustarle a los críticos ¿Pero le a usted qué le importan los críticos? Yo decía siempre eso, de que hay que ser como el pájaro Que no mira la tierra, desde la rama seca, la te cambia Yo decía eso Un paciente, impaciente Dame un beso Y dramático Ya está Ya me viene el dolor Grabado en el Teatro José Luis Tazendé, de Camagüey, Cuba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.